Ella nos verá pistear Una doble pe... De esto, pero ya son años de maquillarme De automaquillarme Voy a hacer un clásico mío Porque esto se trata de mostrar tu personalidad Cómo te arreglás, cómo no te arreglás Y de los secretos de belleza Y el mío, mi secreto Ha sido siempre una buena boca roja Que para mí no pasa de moda Puede ser de día, puede ser de noche Y es algo que yo, que no soy tan buena Maquillando, por ejemplo, ojos Los delineados me salen raros No me siento tan identificado con un ojo tan marcado La boca Me lo han alargado mucho, también te lo quiero decir Es mi tip para darles en el día de hoy Cómo hacemos un maquillaje natu Una linda piel glowy con un bocón rojo Que es una water refresh Esto no es de venta libre así Esto me lo prepara, digamos Es de la línea de una dermatóloga ¿Por qué les digo esto? Porque a veces uno ve en las redes sociales Como algunos tips de cremitas Cosas hidratantes, cosas para la salud de la piel Que no son maquillaje, sino la salud de la piel Y no todo es para tu piel Tenés que consultar con Este es mi consejo Tenés que consultar con algún profesional de la piel Que diga, para tu piel esto está bueno Así que yo empiezo Bueno, no voy a hablar porque no lo voy a comer Empiezo mis make-ups Refrescando un poquito con esto Esto es como Si fuera una BB Cream Ponerles como una hidratante súper luminosa Este es un primer Que está piola Que como verán Tiene un poquito de color Entonces yo ya arranco Quiero que vean el detalle Miren el nivel Acá está El nivel Tiene mi nombre Me lo regalaron Entonces mezclo todo, ¿ves? Me hago un mezclum Que hidrata Y a la vez ya va cubriendo un cachito Las caras cuando uno se maquilla Son medio terribles, ¿verdad? Así, tuki-tuki Soy muy de la onomatopeya Taca-taca Tucu-tucu Para explicar las cosas Ahí va Mirá vos el brillor de esta piel Te digo El secreto está en eso En hidratar con basecita Porque si no Siento que la piel queda un poco acartonada Y me siento incómoda Como maquillo tanto para mi trabajo Intento en la vida No cargarme tanto la piel Justamente para que descanse Respire Y tener cierta sanidad Entonces Van a ver que no me voy a cargar Tanto de super base Ni mucho polvo Ni nada de eso Entonces ahora el próximo pasito Son los correctores Uso dos tonos Te explico por qué Yo por supuesto que en la ojera Y en estas marquitas Utilizo uno más clarito Y en el resto de la cara Me pongo unos puntitos Con el que es más oscuro Yo me cubro un montón Porque soy re ojerosa Entonces hay que mandarlo Ah, esto está bueno Bueno, hay que subirlo para acá Para hacer el efecto gatuno también Y me cubro acá Tiqui tiqui En la nariz, mirá Todas las zonas de la luz ¿Verdad? Y el más oscurito Me lo mando acá con unos puntitos Para tampoco estar tan cargada Con... La vamos a humedecer un poquitito Para que no sea tan tremendo Y ahora Empezamos a mover lo que pusimos ¿Verdad? Ahí Y acá también Porque como ahora vamos a poner Un poco de sombrita Para que agarre bien Y empatar los colores También en el párpado Estos secretos los aprendí De tanto maquillar De tanto maquillarme De tanto probar Diferentes maquillajes Con profesionales Algunos te hacen el ojo De una manera Otros de otro Algunos te hacen la piel De una manera Otros de otro Y en ese proceso De tiempo Siento que fui encontrando Como que me gusta De mi cara Que me queda bien Que no me queda bien Y ahora voy a usar ¿Dónde tengo mi cara? No salgo normalmente De este tipo de universos Porque No me hago un smokey ahí sola ¿Entendés? Eso me lo suele hacer La gente que sabe más Pero me hago como Unas basecitas Medio mate primero Ahí Tonito Bueno Medite digo Y me pongo Un poquito Como de Imperceptible Pero que suma Un poquito más luminoso En el centro Solo en el centro Y este detalle Sirve mucho Con Ven Así Suelo Ponerme un poquito Por debajo Para abrir el ojo Sin necesidad de tanta cosa Pero Hace el efectito Me parece ¿Ven la diferencia? O la veo yo sola Sin necesidad De delinearme Pero sí Es como si Súper así Sucio Más rockerito Me levanto un poco El ojito así Yo uso este En idea Que ya es fácil Porque viene doble ¿Entendés? Lapisito Y cepillito No me las Recontra Recargo Pero sí Hacia los finales Que hay como unos huequitos Le doy ahí Y un toque acá Hacia arriba Simulando la forma De los pelitos Nos contorneamos El rostro Pues vamos Yo uso este Y hay un truquito Que se lo robé A la Rosalía Rosy gracias Que es este Así como No hay que marcarlo acá Díganme si estoy No hay que hacer esto Porque en realidad No es el verdadero efecto Así como gatuno Que nos gusta O sea Hay que marcarlo Más arriba De tu huequito Tipo esto Como ahí Y el truquito Que le robé a la Rosy Es que haces esta Vos me ves así No está bien esta persona Pero ahora cuando lo difume Vas a ver lo bien que queda Te hace el efecto ¿Entendés? Una tendencia de maquillaje Que no volvería a repetir En mi vida No sé No al final todo vuelve Yo no tengo No tengo temor A las tendencias Y lo digo así Con No detenés el momento Vamos a un tape Y vemos los peores maquillajes Que me hice en la vida Bueno este es el momento De la vida Dale con toda ¿Ves? El truco de la Rosalía Lo que genera Mirá Está bueno ¿O no? Así que Las dos rayitas Y adentro Esto que bueno Se me ocurrió hacérmelo Ahí va Pero bueno Era mi hermana Mi hermana mayor Anita Que me lleva 5 años La encargada De mostrarme Que había un mundo De maquillajes Cuando yo era niña Y le robábamos Los muy pocos maquillajes Que mi madre tenía Porque era una persona Que se maquillara mucho Y con eso Hacíamos lo que podíamos Para parecernos A las ídolas del pop Vamos a hacer el maquillaje De Britney Vamos a hacer el maquillaje De J-Long Lo que nosotras Podíamos y considerábamos Hacer con lo que teníamos Polvo compacto Y hago esto así Como de a golpecito Un poco muy Tremendo Y acá Datazo No te mandes A tirarte Un rojo mate O cualquier cosa mate Sin hacerle Un pequeño Mimo A la boca Por eso yo Siempre Me hago como una especie De cosita Scrub Antes Para sacar pielcitas Y cositas Que después quedan Como en el grumo Del rush Entonces con la uña amor Hacemos esto Tuki Y le das No es muy estético Pero ahí va Le das al scrub Que son como Piedritas Ok Hasta hoy vamos a dejar Esa partecita O sea Ahí te está Tirando toda la data De Lali Pues la verdad Es como que lo que se hace Día a día Por así decirlo O sea Cuando no tiene que ser Un super maquillaje Si cuando no le están Maquillando a ella Me encanta Me encanta Y lo que Yo admiro todavía más Es que puede estar hablando Y puede estar maquillando Y explicando O sea Como que Y que no se pierda O sea Siento que lo está haciendo muy bien Porque Sería muy fácil Distraerse O que no salga bien Por estar hablando Pero ya le está saliendo Súper bien Tip de la Rosalia y todo Ay el tip de la Rosalia Me encantó Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal Dejaros comentarios Y nos seguir en nuestras redes sociales Y ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos